Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá, 507 en la casa. Vamos a reaccionarle a Rutilio con el tema Pitali, producida por Ángelo Gómez de Manchulia, Manchuila, Manchuila Records. Se me hizo difícil antes de comenzar esta reacción encontrar el canal oficial de Rutilio, pero ya me di cuenta y como lo dijo también en un video que hicimos reacción también de un tema referente a su relación con Zulu, Zulu Lion, su canal se llama Manchuila Records, si me gustaría que él tenga su canal o que le cambie el nombre y le ponga Rutilio, Rutilio Baby, puede ser Rutilio Baby, no sé, ya se me ocurren ideas, pero bueno, eso le toca a él y al mercadeo y a todos los que están detrás del mercadeo de Rutilio, Man. Vámonos con el tema que me pidieron que le hiciera reacción que se llama Pitali, o Pitali, no tengo idea qué significa. Vámonos con todo. Let's go. Dale play. Areware, 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 que es eso, no voy a entender nada si te vas a poner a cantar en lenguaje. Areware, 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 Rutilio Baby. Bueno, hasta el momento, buen inicio, es un flow lento que yo le digo en buen panameño, bien cabrón. Dale play. Ella me miró, y yo lo miro, ella de rincón, ey, ey, y yo de pilón. Y yo de pilón. Y me pregunto, ¿cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? Ahí sí me fui, me fui. Oh, combinó. O sea, lo que sea, combinó bien. Sería bueno que pongan el traductor de la lengua novia, que alguien escriba una canción con la traducción en novia arriba y en español abajo. ¿Qué tú opinas de eso? Dale play. Solo pregunto, no me dijo nada. ¿Cómo? No me dijo nada. Y no me dijo nada. Pregunto otro vez, no me dijo nada. No me, no me, no me dijo nada. Tú lo serás cualquier cosa. Yo no sé si está diciendo alguna palabrota. Yo creo que no, porque Rutilio no tiene ese flow. Yo lo conocí por allá en Pitali. Yo lo conocí por allá en Pitali. Pero ella no sabía hablar españoli. No sabía hablar españoli. No hicimos novio mismo regional. Después yo lo llevo y lo termina. Bien, qué bien. Buena línea ahí. Yo lo conocí por allá en Pitali. Yo lo conocí en Pitali. Yo la conocí a usted en Pitali. Pero ella no sabía hablar españoli. No sabía hablar españoli. No hicimos novio mismo regional. Nos hicimos novio de una. Después yo lo llevo para lo termina. Y me preguntó, cuando me metí. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? de boquete rutilio el man más pegado de panamá duela le a quien le duela yo no quiso yo no quiso decir que tiro más rutilio es español tuyo como tú lo dices aparte que estás matando a todos los conquistadores españoles que vinieron aquí con ese con esa forma de hablar español estás matando a cristóbal colón está matando de nuevo a pizarro a hernán cortés estás matando a todas pedrarias de ávila o pedrarias dávila ya no sé pedro arias de un enredo ya me enredé con esa a los reyes de españa carlos quinto el presidente de ahora a sánchez a pedro sánchez que tiene asilado al de venezuela el mundo o sea los han matado a todos con ese español qué bueno bueno ya entró el dialecto no ve que me encantaría un día aprenderlo por favor que alguien me escriba y si me escribes una palabrota de esas yo voy a resolverlo rápido voy a encontrar voy a encontrar la traducción de esa cantidad esa cosa porque tengo amigos y me lo van a decir así que no te atrevas pasaje para ella yo no lo tenía yo lo más que mío este rutino tiene flow vamos a verte la sala de espera yo quería que rápido anocheciera y lo que ella quería yo lo consiguió yo lo consigo lo que tú quieras mataste a pizarro de nuevo cuando amaneció dije vamos para adelante en los pantalones yo contigo band y luego rutilio rutilio también mataste a cervantes a miguel de cervantes saavedra y a don quijote de la mancha por loco por lo que dijo me metí a cantina a orinar y después de la mamita no supe más nada haya la vida para que sepa que si se puede hacer tremenda lírica aquí hermano que palo vámonos lego no sabía hablar español y no había un mismo regional y después yo lo llevo a la terminal me encanta esta canción dios mío yo la conocía de ella en vital y pero ya no sabía hablar español y me encanta esta letra dios mío también contagiosa después yo lo llevo esta vaina la ponen en cualquier discoteca y todo el mundo queda con otro man y fuiste a kaisan pero yo pensó que era otro yo quiero ver el vídeo de vital y tengo que ver ese vídeo primo del dragón donde prendes la candela quedan los tizón eso es cierto porque ellos sí son lo traen para boquete ya me miro y yo la mire ella de rincón y yo de de dónde yo de pilón yo pensé que era de tolé y me pregunto a poco año bojan bocon yo que vos hablo con yo yo le pregunté y no me dijo nada me pregunto otra vez qué letra más cabrona wey yo la conocí por allá en vital y pero ya no sabía hablar español y pero ella me encanta esta canción dios mío pero yo la llevé para terminar para terminar me gusta me gusta me gusta está bien buena canción ha matado aparte a todos los españoles que te mencioné a toda la competencia envidiosa que tiene rutilio que con estas dos canciones mató a un montón de envidiosos y no y ni hablemos de los chacales que tienen 40 canciones de con pistola y fumando porquería verdad y un poco mujeres ahí hablando desde migrando a la mujer totalmente hay a las mujeres que le gusta eso que las denigre que las pisotén a esas mujeres también cada uno tiene su gente verdad y bueno aquí rutina la está rompiendo con esta vaina bro pero ella no sabe nada y mató a toda esa gente me gusta esta canción quiero ver el vídeo para terminar más chulia récord hay buena voz ahí esto es tendencia en todas las redes sociales para que sepas rutilio quiero ver el vídeo de esta canción bro tengo que verlo tiene que salir tiene que salir pronto ese vídeo la conocí en vital y solo hablaba no ve bucle qué letra como y el bilingüe eras tú yo no que locura rutinio con el tema hospital y que está viral en todas las redes sociales rumbo a las cien mil visita yo espero que les haya gustado ese vídeo a mí me bueno el audio porque no hemos escuchado todavía el vídeo no hemos visto el vídeo oficial vamos a ver si lo tiras si lo tiran hacemos reacción de una vez ya me suscribí rutinio un fan tuyo acá desde panamá 507 en la casa yo no